Ineaki Urdangarín salió de la cárcel y regresó a la zarzuela planeando venganza contra Leticia. El cuñado del rey Felipe está a punto de dar por finalizado la que de seguro ha sido la peor etapa de su vida. El lanzado tercer grado del marido de la infanta Cristina está a la vuelta de la esquina y ya cumple con una condición indispensable para que se le conceda este permiso, tener un trabajo. . Sin embargo, el empleo de Ineaki Urdangarín no tiene nada que ver con su ocupación anterior a la entrada en prisión, empezando por el salario. El deportista cobra una miseria, y en muy pocos años ha pasado de vivir en un palacio a encontrarse en la más absoluta ruina. ¡Qué horror!, ¿quieres conocer todos los detalles y enterarte de la cifra exacta de su sueldo?. El peor momento de Ineaki Urdangarín. El 18 de junio de 2018 llegó el culmen de una pesadilla que para el marido de la infanta Cristina empezó varios años atrás, cuando fue imputado en la trama de corrupción del caso Noos. . 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 Ni siquiera dormirá en una celda, si no en una habitación normal y corriente junto a otro compañero. Para poder disfrutar de esta nueva condición, el marido de la infanta Cristina debía contar con una oferta de trabajo sólida, y según el medio citado anteriormente así es desde el pasado mes de noviembre. Al parecer, el hogar de Honorione donde ahora ejerce en calidad de voluntario le propuso empezar a trabajar con ellos para realizar tareas de acompañamiento físico y psicológico a las personas con discapacidad que acuden al centro. Al fin y al cabo, Ineaki Urdanarín ya los conoce desde hace tiempo y sabe mejor que nadie las necesidades especiales de los pacientes. La paga que le corresponderá por desempeñar sus funciones ascenderá a 800 euros al mes, más otras dos pagas extras al año. Se trata de una nómina que ni siquiera alcanza el salario mínimo interprofesional, que desde enero de 2019 se cifra en España en 950 euros al mes. Sin duda, un cambio de vida muy drástico al que al deportista le costará mucho acostumbrarse. Ineaki Urdanarín, nervioso y preocupado ante su nueva vida. Ya han pasado más de dos años desde que el cuñado del rey Felipe V se encuentra en la prisión de Brilleva. Pese a la crudeza de las condiciones propias de cualquier centro penitenciario, el deportista ha logrado acostumbrarse a esa situación e incluso ha desarrollado una rutina que le ayuda a mantenerse estable mentalmente. Es por eso que la asusta, y mucho, el cambio que está a punto de producirse, si todo sale bien y la semana que viene es trasladado a centro de inserción social de Alcalá de Henares. En la penitenciaria actual duerme solo en su celda, pero en el que será su nuevo alojamiento tendrá que compartir habitación con otro compañero durante una buena temporada. Está preocupado y nervioso, ha explicado en socialite Juan Luis Galeacho, director del cierre digital. No sabe con quién que se va a encontrar, cómo va a ser recibido. Si le van a grabar, si no, si van a hablar con la presa de cómo está, si no. La situación le tiene un poco en vilo, ha continuado explicando. A Iñaki Urdangarín le preocupa que sus compañeros del centro de inserción social de Alcalá de Henares no sean todo lo discretos a que a él y al resto de la familia real le gustaría, pero por lo visto va a tener que acostumbrarse a compartir estancias con otras personas que, como él, tienen una deuda pendiente con la sociedad. El deportista deja así atrás la época en la que vivía en un enorme palacete de Barcelona, aunque Juan Luis Galeacho ha explicado que, con esta nueva condición, podrá disfrutar de una noche al mes con su familia. ¿Habrá escarmentado el cuñado del rey Felipe V? ¿Habrá escarmentado el cuñado del rey Felipe V? ¿Habrá escarmentado el cuñado del rey ve Cuba? ¿Habrá escarmentado el cuñado del rey No, 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 no ¡Suscríbete al canal!